Música No se roja nada al agua directo, nada, nada al mar directo, nada, absolutamente. Solamente el agua lluvia que cae va al mar, el resto va a un tanque. Entonces ella va al tanque y ahí tiene un proceso, como le digo. ¿De desviesa? Sí, es un proceso de filtros que interviene en una especie de separadora de las partes sólidas, de las líquidas. De ahí he tratado en un vía reactor, que es una especie de tanque donde tiene unas táctilas aeróbicas, que son las que hacen el proceso, el procedimiento, y unos filtros que son bastante delgados, que permiten filtrar el agua que va a ser botada, que lo llamamos el pernil. ¿Cuántas son heladas, Alín, de agua? De agua para que, el tanque que tenemos es de 50 toneladas. El tanque de recolección siempre tiene que estar trabajando, siempre está trabajando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es tecnología alemán? Ah, ¿es tecnología alemán? Esos son finlandeses, que se han hecho por la empresa E-Bag. El barco no fue construido con el sistema, que se puso en el 2006. El costo es 4 millones de dólares de la planta esa. El buque tenía una planta que cumplía todas las regulaciones, pero la empresa siempre estuvo preocupada por eso, y es lo que tienen los buques grandes. Entonces, funcionó aquí también. Por esa pregunta, porque pensé que solamente los países escandinavos tenían plantas de tratamiento que transformaban todas las industrias. Sí, sí, ya hay. Ok. Algunas hay japonesas también. ¿También? En una primera instancia se trató de traer unas gris, o qué era se nombró. Sí. Entonces trajeron otras. Entonces, esta es la planta. Por un lado sale el agua limpia y por otro lado los residuos. Eso lo llamamos la biomasa. Ella es bombiada hacia la puerta 5, donde tenemos un incinerador. Un evaporador se llama, porque prácticamente son 980 grados centígrados. Prácticamente se desaje. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.